Algunas noticias que tenemos por aquí. ¿Lo tienen al narco El Chapo? El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, ¿lo tienen? El Chapo Guzmán. Escapó por un túnel, ti, 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 ti. Yo la historia, viste, yo siempre pego, pego de oído, ¿no? Lo mío no es el periodismo de investigación así, pero... No, yo de oído, muy de oído y muy de solapas, oye yo. ¿No vas a los detalles, vos? No, el detalle no miente. Se fue en el tiempo. A la gran general Silvia Rocío Delgado García Una de las abogadas de Joaquín Guzmán Loera El Chapo Aseguró que un custodio Del cual no se reveló el nombre Toca y acosa Al Chapo Al momento de las revisiones rutinarias Le da un masaje incómodo No me masajes con la pija La puta que te parió En un fitito Pero porque no nombramos a las cosas como son Igual me encanta el término masaje incómodo Que es este masaje incómodo Que le están dando al pobre Chapo Guzmán Estamos todos locos Nos fuimos al chancho De acuerdo a su abogada el narcotraficante Le reveló que un custodio Lo mano sea De una manera que el considera incómoda Por lo que espera Existe una solución para evitar sentirse acosado Por otro hombre Sí, hasta acá llegué Dice Yo no esperaba un jardín de rosas en la cárcel Tampoco que me estén manoseando De esta forma tan incómoda Un masaje incómodo No estamos buscando Que sea un hotel de 5 estrellas Ni trato especial Más que como abuso Me están sobando Me aprieta La de Caín Está pasando Con Jesús en la boca Está pasando la de Caín Ojalá que sea nada mas que Jesús en la boca Y no me metan otra cosa en la boca Ni por cola Pero yo Así No trabajo mas No estamos buscando Que sea un hotel 5 estrellas Pensé Pero me aprieta Y eso ya me molestó Aseguró que Esto dijo el Chapo Esto se suma a la violencia A los derechos de Guzmán Loera Entre ellos La violación Del derecho A la justicia Pues las audiencias Que se programan Para su caso Se suspenden Por problemas tecnológicos Este ¿Qué problema tecnológico Puedes tener Para suspenderle la Porque todo Todo reo Tiene el derecho No solamente A ser juzgado Sino también A Si está en pleno En pleno juicio Y demás Tiene que ir A poder hacer su Su descargo Por favor Pero pase por acá Usted quiere hacer su descargo Quiere hacer su descargo Vos sos el Chapo Dale Pase Chapo Pase Muchas gracias Pero pase Pero que hermoso Puedes tener Hazlo como quieras Venga Chapo Pase Pase Agárrese Siéntese acá Chapo Miren Hago decisioncito Séntate Y relajate Séntate y relajate Dale dale Tírate para atrás Gracias Tírate para atrás La cárcel no es un buen lugar Te voy a hacer unos lindos masajes Vamos a empezar por el sacro Vamos a ir Del huesito dulce Para arriba Usted me está incomodando Si me haces incómodo ¿Qué pasa si incómodo? Vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Pues que eso Y lo hace bien incómodo Friento fuerte Lo agarro de los dos huevitos Y ahora le hago ¿Gusta? 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 No, no gusta Ahora lo voy a sobar A ver Sobo El chapo Bueno Bueno, además Parece que El chapo estará seis meses más En México Esto mientras la Suprema Corte de Justicia De la Nación Decida si atrae O no Su caso Respecto a la extradición A Estados Unidos Ah Ahora lo hago bien Como mexicanito Lo voy a hacer Soy un mexicano caliente De aguas calientes Bueno, parece que Delgado también detalló Que los custodios Los custodios No dejan dormir Alex Me da risa Discúlpeme ¿Por qué hace tres días Que no pego un ojo? Pues ¿Por qué no duermes, manito? Deja Relájate Vamos ¿Por qué no duermes? Quiero que duermas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si Adelita se fuera con otro Ya se fue Parece que no lo dejan dormir Le toma lista Cada cuatro horas ¿Dónde está Chapo Guzmán? Presente Bueno, duerma, duerma, duerma Pues ¿Dónde está Chapo Guzmán? Presente Duerma, duerma Vamos, duerma Venga que le hago un pasaje Siéntese en esta Agárrese de él Pasamano Venga Una buena sobadita Una buena sobadita Vamos Deme un beso Deme un beso Vamos, Chapo Sea, hombre ¿Dónde está Chapo Guzmán? Presente Pobre Quiero ir a otra cárcel Pues se va a dar Al barril Al barril del Chapo La vecindad del Chapo Pobre hombre La vecindad del Chapo Pobre hombre Le toman lista Cada rato Si bien consiguieron Que no haga la revisión Durante la madrugada Indicó que todas las noches Lo despiertan Para preguntarle Si se siente bien ¿Dónde está Chapo Guzmán? Presente Pues qué pasa ahora Quiero dormir ¿Se siente bien? Pues sí Bien despierto Pues quería saber Vamos a dormir A dormir todos Vamos, vamos Acá no pasó nada Voy a contar Un marquitos nuevo ¿Dónde está Chapo Guzmán? Presente ¿Se siente bien? ¡Porque Bilardo! Tremendo, boludo La tortura china Tortura china Ay, poneme ese tema Que me gusta Bueno Parece que si bien No consiguieron Que no hagan la revisión De madrugada Indicó que todas las noches Lo despiertan Para ver si se siente bien Lo que interrumpe su sueño Ya que es la misma situación Que la anterior Dejen de preguntarme Si me siento bien Además anunció Que promoverá Un juicio político Contra el presidente Enrique Peña Nieto Después Cuando termine esto Y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong También expresó Que la Suprema Corte de Justicia Revisa otro amparo Relacionado con la primera fuga De prisión del capo Del penal De Puente Grande En 2001 En diversas ocasiones El equipo de abogados Ha denunciado Que los derechos humanos De Guzmán Loera Son pisoteados Algo que fue negado Incluso por la Comisión Nacional De Derechos Humanos Su abogada defensora Aseguró que le toman lista Cada cuatro Pues como están ahora Están durmiendo ¿Chapo? ¿Dónde está el Chapo? ¿Te sientes? Quiero hacerle una pregunta ¿Se siente bien? Pues no ¿Sabes qué? Pues sí, para que no Entonces como te sientes mal Un buen masajito relajante Voy a incomodar de nuevo Vamos a llamar A todos los compañeritos Que te van a masajear Con sus miembros Masajéelo al Chapo Con los miembros Vamos No, no son con los miembros inferiores Y superiores Es con la chota Vamos A masajear con chota Que tortura china Pobre hombre Esto es Andrés Calamaro Con alguien mas Que no me acuerdo ahora el nombre Con calle 13 Justamente que hoy poniamos Un tema maravilloso Insoportablemente cruel Es como ¿Dónde está el Chapo? Termino Termino Gracias por ver el video